Hola soy Robert Mejía de productos y servicios digitales este es el primer vídeo de muchos que vienen con este gran proyecto que nos hemos estado pensando una y otra vez hoy es el primer capítulo de una miniserie en la que vamos a hablarte de tres consejos de oro para que consigas el éxito en cualquier área de la vida entonces sin más preámbulos allá vamos bien nuestro primer consejo va a estar enfocado en los sueños porque digámoslo todo el mundo en esta vida tiene sueños algunos tienen sueños profesionales como llegar a ser un gran médico llegar a ser un gran psicólogo un gran músico existe también sueños económicos como llegar a tener tu casa llegar a viajar por el mundo etcétera etcétera incluso existen sueños de pronto más personales como llegar a entrenarme para gustarle a las personas que me atraen o llegar a tener un mejor cuerpo etcétera etcétera ahora bien no todo el mundo consigue los sueños no todo el mundo consigue lo que quiere en la vida pero yo veo una gran diferencia entre los que consiguen sus sueños y las personas que no los consiguen cuál es sencillo las personas que consiguen sus sueños transforman estos sueños en metas los que no transforman sus sueños en metas sencillamente se quedan soñando quiero ponerte un ejemplo para que entiendas cómo podrías abordar esta meta en la que tus sueños se está convirtiendo de una manera muchísimo más efectiva supongamos que quieres llegar a ser un gran astronauta qué es lo primero que vas a hacer vas a encontrar los elementos necesarios para llegar a conseguir esa meta y estos elementos necesarios se van a convertir en tus metas más pequeñitas vas a comenzar a dividir esta gran meta en metas más pequeñas cómo encuentras estos elementos necesarios alguien una vez me dio un consejo que me gustó muchísimo y es que puedes viajar al futuro pon tu mente en la mente de aquel astronauta en el que te quieres convertir y después mira hacia atrás y di yo qué hice para llegar hasta aquí por poner un ejemplo digamos que el astronauta tuvo que conseguir los fondos para poder educarse para poder formarse aparte tuvo que formarse como científico como físico como lo que sea y aparte tuvo que entrenar mucho tuvo que tener un físico envidiable para poder pasar todas las difíciles pruebas que ellos tienen que pasar para llegar hasta allá ahora bien hay que también jerarquizar dichas metas porque no es igual de importante para alguien que quiere ser un astronauta el tener dinero o el tener una buena forma física que el ser un gran científico verdad entonces lo primero es dividir estas pequeñas metas y con cada una de esas metas hacer lo mismo cuáles son los elementos necesarios para conseguir esto y cuáles son esos elementos más importantes como sé cuál es el más importante cuál de esos elementos o de estas pequeñas metas va a hacer que las demás metas me sean mucho más fáciles entonces recapitulando haz de tu sueño una gran meta divídelo en pequeñas metas después estas pequeñas metas las vas a jerarquizar entonces convertir tu sueño en metas dividir estas metas y jerarquizarlas para saber qué es lo primero que vas a hacer excelente si te gustó nuestro vídeo este consejo dale like si te encantó dale me encanta si te divierte dale me divierte lo que quieras si te fue de utilidad y crees que puede ser de utilidad para otra persona compártelo con tu abuela con tu hermano con tu papá tu mamá tus amigos el vecino el perro ese poste que hay ahí en la esquina en fin gracias por visitarnos en productos y servicios digitales espero vuelvas pronto chao